Familia y se les fue, se les fue para el gran país, ustedes saben que últimamente he estado escuchándose acerca de todo este grupo de personas que el régimen del dicta ha estado buscando, ¿no? Pero en particular se les fue una. Y es ahí donde yo me pregunto, es interesante y por eso yo te digo a ti, usted opine. Noticia de última hora. Se le fue y va y ya dijo que iba a contar, ¿sí? Que iba a soltar la sopa que abrió el dicta Miraflores y ustedes que creen que aquí solamente hablará uno, dos o tres, cuatro personas hablará, no, hablará de una cantidad y sobre todo de las principales cabezas del régimen. Y es que la modelo, ajá, la modelo que vemos en las imágenes. La modelo venezolana Raylene Elizabeth, conocida como Eli, permanece fuera del ojo del dicta Miraflores y de todo su grupo de anticorrup, donde hasta el momento, ¿sí? Ha sido solicitada por tener varias circunstancias que ver con la corrupta del señor Ucbel Roa en PDVSA. Ustedes saben que que días veía unos videos y ustedes saben que el humor venezolano es maravilloso. Sí, sí, el humor latino es maravilloso. Pero el humor venezolano, al ver esta circunstancia, a pesar de que en dos años 21 mil millones de dólares se han perdido, le han salido alas en pocas palabras, pero es ver que comenzaron a sacar las muñecas del club y las muñecas de PDVSA. Y me daba una risa porque decían ya no van por las de PDVSA, ahora van por las del club. Y mostraban unas fotos y a mí me daba risa. Entonces, comparto esta anécdota porque siento que tiene algo que ver, porque es parte de todo esto. Sin embargo, una de las fuentes nos han informado a través de diferentes medios, no solo a nosotros, incluyendo a medios muy importantes como Alberto News, aseguró que la mujer habría dejado Venezuela para llegar al gran país, buscar cobijo, abrigo, estabilidad y poder contar todo, absolutamente todo. Vuelvo y repito, usted opine. ¿Qué cree usted que esté pasando ahora en este cuento maravilloso? ¿Qué se puede pensar? Obviamente sabemos que si fue parte de todo esto con Ucbel Roa, y Ucbel Roa no alcanzó a decirle que era un show, ella va a contar más de lo que debió contar o debería contar. El portal de noticias determinado consultó una fuente con conocimiento de la situación que reveló que Yepes, sí, de apellido Yepes, llegó al gran país buscando alcanzar una figura que le permita ser protegida. Sin embargo, no se descarta que la modelo pueda ofrecer información a las autoridades del gran país, cuyas agencias se encuentran con el ojo bien puesto a esto de la Corrup de PDVSA, que el dicta, sigo diciendo, contó mal, no supo abrir la sopa, la abrió como completa y salió todo el pollo, la carne, el coche, todo, 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 todo lo que pueda llevar una sopa. Papayuca, todo esto. Cuando resultó que ahora, por esta maravillosa idea del régimen del dicta, terminarán cantando ciertas cosas. La fuente afirmó que Yepes llegó al gran país, se le fue por debajito al régimen del dicta para buscar salidas, para negociar con el gran país, negociar todo lo posible y contar muchas cosas. Porque ella dice que ya no tiene nada que ver en esto, que esto de Ucbel Roa es él, no ella, no viene de solo Ucbel Roa, viene desde el Laisami, viene desde el Diosdi, viene desde los Chávez y viene desde el que se sienta en Miraflores. Todo esto, Ucbel Roa no solamente estaría señalado por lo de PDVSA, sino que también, aparte, estaría vinculado al parecer con la participación activa de situaciones mucho más allá. El informante indicó que lo más interesante del asunto es que manejaba bastantes redes de diferentes tipos dentro de la compañía. Eso ya lo había dicho en algún momento, el que se sienta en Miraflores. Sin embargo, los organismos de inteligencia del régimen han estado en la búsqueda de esta joven, de esta modelo, quien sería socia también. La fuente dice que esta mujer también acomodó, amasó una gran fortuna con lo de PDVSA y otras cosillas más. Desde el año 2020, que viajaban, que en el 2019 el dicta sacó una ley de antibloque, que no sé si se acuerdan, que esto dio paso para que ellos pudieran hacer todos los cuentos maravillosos, que según ahora es por eso, ¿no? Pero no, esto viene desde mucho más atrás y por eso vale recordar. La modelo venezolana, que también es imagen de varios medios, de varios sitios, respondió con un estado en su cuenta de red social, allí aparece compartiendo que ya no está en el país, que brincó la talanquera y que va a tener que contar lo que va a tener que contar. O sea, en pocas palabras, llegó a hablar al gran país, llegó a decir las cosas al gran país. Y es eso lo que estaría pasando en este momento. Gracias por compartir, por multiplicar, por extender, por llegar a este punto. Usted opine y la frase del momento, la frase del día es la siguiente. Yo te invito en estos momentos a que sepas quién eres. Y tú me vas a decir, sí, pero eso no es fácil. La mayoría de las personas no saben a qué vinieron o la mayoría de las personas no saben quiénes son. Pero yo te digo algo, cuando llegas a conocer quién eres, las capacidades que tienes, te vuelves imparable. Hoy debes reconocer que primero llegaste ganando, porque eres una triunfadora, eres un triunfador. Que llegaste con corona, con trofeo, porque estás aquí. De entre muchos, tú ganaste. Por eso, debes reconocer lo primero, que eres una triunfadora y que eres un triunfador. Y que saber quién eres es tan importante en este momento, que lo puedes deducir simplemente mirándote al espejo, haciendo un estudio y decir, yo soy esto que estoy viendo, capaz e imparable. Gracias por compartir, multiplicar, extender. Un abrazo y hasta una próxima.